Y no se canceló la tercera válida nacional de moto velocidad, solo quedó aplazada para el próximo 3 de octubre. A cambio, los organizadores no podían dejar de presentar las muestras de adrenalina que entregan los competidores. Por eso, este domingo 27 de septiembre, los piques son una gran oportunidad para recrearse. El 27 de este mes tenemos los piques a las 9 de la mañana en el Parque El Indio, antiguamente La Bombonera. Es un gran evento que vamos a traer grandes invitados. Vamos a tener varias categorías. Tenemos categorías para principiantes de C90, tenemos de B125, categoría 150, tenemos scooter 200 y tenemos libre hasta cilindraje de 450. Piques, válida nacional y todo el cubrimiento del deporte extremo se viven estos días y quienes deciden hacer parte de los riesgos en la velocidad pueden tener en cuenta esta información. Bueno, las válidas están para el 3 de octubre confirmadas, sino que estamos haciendo la convocatoria como club a los 10 campeones nacionales y lo que queremos es que sea un malo evento y que estos 10 campeones nos confirmen. Entonces, lo que queremos hacer con los piques es como una antesala a este gran evento a motor que viviremos este próximo 3 de octubre, que es la válida promocional nacional que viviremos en Barranca Bermeja. 3 de octubre, Barranca Bermeja recibirá los 10 mejores pilotos del país y la logística preparada para ofrecer el mejor espectáculo a los barranqueños en moto velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!